como cada semana en es noticia centroamérica le contamos las noticias que fueron titulares en la región y precisamente les contamos de la visita que hizo el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la paz Oscar Aria Sánchez a la fiscalía de ese país centroamericano debido a acusaciones por presuntos delitos sexuales además el presidente Juan Orlando Hernández dice que las fuerzas de seguridad están muy cerca de liberar a ese país de las maras y también conocemos cuál es la ciudad en Guatemala que está aunque mejor dicho ya prohibió las bolsas de plástico el detalle de estas informaciones lo conocemos esta semana en es noticia centroamérica